Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con FTL. Hoy empezamos nueva serie. Como habrán visto, la anterior nos salió también. A ver, nos terminó derrotando la nave insignia, la nave nodriza de la flota rebelde. Pero bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Ustedes saben que este juego tiene múltiples rejugadas y rejugadas. Las partidas en total no duran más de una hora y monedas. Quizás yo tardo un poquito más en el gameplay porque explico muchas cosas y demás. Pero si juego solo es una cosa de sector, tres sectores hasta encontrarnos con la nave rebelde. Pero bueno, vamos a probar nueva nave. Vamos a nueva partida. Tenemos aquí el halcón. Pero quiero mostrarles una nueva nave que es el crucero soltan tipo A. Que también desbloqueé jugando un poquitito. Tengo también desbloqueado el crucero mantis. Todavía no he desbloqueado las otras, pero lo vamos a ir de a poquito. Y también tengo el crucero laño. Pero bueno, vamos primero a ir por el soltan porque tiene una forma de juego diferente. Tenemos a los soltan, tenemos el rayo a la barda, tenemos leto y tenemos el super escudo soltan. Que es un escudo que se forma alrededor de la nave. Contenido de la Advance Edition activado y vamos a jugar directamente. Los datos que transportas son de vital importancia para las flotas federales que siguen en pie. Necesitarás a ministros para el viaje. Así que asegúrate de explorar bien cada sector antes de saltar al siguiente. Eso sí, no olvides que tendrás que llegar a la salida antes que te alcance la flota rebelde. Consejo, flota rebelde. La flota rebelde que estará representada en el mapa con un círculo rojo se irá aproximando a tu posición cada vez que saltes. Ciertos eventos pueden ralentizar o acelerar su movimiento. Para los que se suman por primera vez al juego es un juego como de portales o de escenarios donde hay que de alguna manera terminar todas las cosas que hay que hacer en este escenario para pasar al siguiente. Hay algunas cosas que son más complejas y otras no tanto. Rayo alabarda. El problema nos falta... Claro, no podemos prenderlo el rayo alabarda directo. Ah, pero sí redirigiendo algo de energía. Ok, vamos para la baliza de socorro que es el primer lugar donde nos obligan a ir. Estoy revisando que ande todo bien. Parece que sí. Vas a encontrar una nave de refugiados. Vagando por el espacio. Parece como si estuviese huyendo de los rebeldes y se hubiese quedado sin combustible. La baliza de socorro está activa, pero no dudas que haya alguien a bordo. Tampoco parece... Pero dudas, perdón. Tampoco parece que le funcionen las comunicaciones. Prepárense para subir a bordo e investigar. Al acercarte del teletransporte de la otra nave se activa de repente. Y las cubiertas de tu nave se ven repletas de refugiados convertidos en caníbales. Qué bueno. Enloquecidos por la falta de comida han acabado comiéndose unos a otros y el menú de hoy es tu tripulación. Deben tener una unidad contra los superescudos. Te han abordado. Porque otra cosa que nos da los superescudos es que no se puede abordar a las naves. Continuamos. Vamos a ver cuántos son. Son una tonelada. Vamos a tratar de juntar a los nuestros en la enfermería. A ver si podemos. Y vamos a abrirle la puerta de la enfermería. Porque en la enfermería los nuestros se van a curar. Y vamos a poder lograr que no los maten tan rápido. Vamos a abrirle la puerta de la enfermería para que pasen. En realidad un minutito más que lleguen los otros. Ahí está. Estamos preparados. Abrimos la puerta. Cerramos. Ahí está. Y ahí le empiezan a disparar. Bueno, ya se metieron. Hay un montón peleando. Los nuestros no son los mejores peleadores. Pero peleando dentro de la enfermería lo que vamos a lograr es que se curen todo el tiempo. Entonces, como ven, no le termina de bajar la vida. Así que es importante. Ahora, en cuanto nos despachamos estos tres, vamos por el cuarto. Igual tardan, ¿eh? Estos soltas no son nada buenos peleando. Ahí viene el último. Que no va a durar nada. Porque al ser uno solo, realmente es muy difícil pelear contra tres. Bien. Estamos. Vuelven todos a las posiciones guardadas. Total, hasta ahora no hemos hecho nada. Los soltas tienen una capacidad bastante particular. Que es, ellos en la sala que están, la energizan. La energizan con uno de energía. Como ven, acá nos indican las salas donde están. Está en la sala de armas. Está en la sala de motores. Y este, en realidad, está energizando el pilotaje. Como el pilotaje no necesita energía por sí, no lo estamos aprovechando. La idea es de este, mandarlo en algún momento para escudos o a otra sala que necesite energía. Para poder aprovecharlo bien. Salto. Vamos para salto. Podríamos ralentizar un poquito la flota. En las nebulosas, las flotas enemigas, digamos, la flota rebelde se ralentiza. Vamos a aprovecharlo para tratar de ganar algún lugar. Una nave pirata llega poco después de ti. O por el hecho de que están intentando evitarte, supones que son contrabandistas que intentan mantenerse alejados de las balizas. Vamos a atacar a los piratas. Activa las armas y maniobra para atacar. Continuamos. Freno un minutito. Vamos a cargar el rayo a la barda. Vamos a sacar la enfermería, ponemos todo ahí. Y el rayo a la barda tenemos que utilizarlo de manera que le dé la mayor cantidad de cosas. El rayo a la barda hace dos de daño. Va a penetrar uno de escudo y el otro lo va a hacer. Digamos, va a hacer, en teoría, uno, dos, tres, cuatro de daño. Si es que le pegamos. Vienen los primeros misiles y disparos. Primero se va a tener que destruir el superescudo Soltan, que son estas líneas que tenemos aquí. Que va a ir bloqueando de a poquito todo lo que venga. Parece que no quieren pelear. De hecho intentan escapar. Continuar. Ahí está nuestro rayo a la barda haciendo bastante daño. Que no sé y siento que quizá el sonido del juego esté un poquitito alto. Vamos a menú. Opciones. Vamos a bajar un poquitito la música. Ahí está. Y continuamos. Lo bueno de este juego es que todo el tiempo uno puede volver al menú principal y demás. Y continuar la partida. El tema es que tiene otro problema. No se puede grabar la partida. La partida se graba automáticamente todo el tiempo mientras vamos saliendo y entrando del juego. Bueno. Detecta signos vitales muy leves en un pedazo intacto del casco. Estaba transportando prisioneros y el único superviviente se ofrece a unirse a tu tripulación. Será el primer paso en su búsqueda de venganza. Muy bien. Algunas cositas y Banks se une a nuestra tripulación. Vamos a ver que sabe hacer Banks. Nada. Vamos a mandarlo a escudos. Porque es otro... A ver. Voy a revisar aquí. Es otro Soltan. ¿Dónde está Banks? No. No tiene nada. No tiene nada. Y realmente... Nos va a energizar otra sala. Y nos va ahora a empezar a sobrar uno de energía que vamos a poder utilizar para otra cosa. Ok. Estamos listos. De hecho lo podemos poner en enfermería nuevamente. Y hacemos el salto. A ver. Vamos a ver primero a tratar de trazar un derrotero. Me parece que lo mejor va a ser ir por arriba. Vamos a ir hasta aquí. Y luego a lo sumo podemos hacer un salto más largo. Sería bueno ahora en esta primera etapa recoger varios restos para luego ir a un lugar donde comerciar con esto. Detectas una nave automatizada de los rebeldes cerca. Pero no te ataca. Parece estar patrullando alrededor de una estación de sensores de largo alcance. Atacar la nave automatizada para llegar a la estación de sensores. Evitar provocar. No. Vamos a atacarla. Realmente no es una nave que parece que sea demasiado difícil. El tema es que me parece... Bueno. De esta manera le hacemos daño a casi todo. Bien. Vamos a ir con eso. El rayo de la barda se está cargando. Primer disparo. Nos bajan uno. Nos bajan tres. Porque seguramente el rayo de iones ese está haciendo dos de daño. Bien. Se quedan sin... Se quedan sin escudos y además se quedan sin pilotaje. Eso quiere decir que todos nuestros disparos van a dar en el blanco. El tema es que estaría bueno destruirle esa... Bueno. Por suerte fue un fallo. Y eso significa que nos da un poquito más de tiempo para cargar nuestra arma. El rayo de la barda está a punto de cargarse. Nos quedamos sin escudos pero nos queda el escudo normal. El escudo que se genera a través de la sala de escudos. Viene el dron. No pasa nada porque los destruimos. Tendremos que... Bueno. Accedes a los datos más recientes de la estación desprotegida. Tu mapa se ha actualizado con información sobre la zona. Muy bien. Tendríamos que intentar subir un poquitito lo que es la evasión. El 15% es bastante bajo. Y realmente no está bueno eso. Acá tenemos una nave. La flota ya se está moviendo. Tienda. Aquí esto lo vamos a tener que pasar sí o sí. Estoy pensando... Igual aquí nos vamos a ir rápido hacia adelante. Estoy pensando si llegamos. ¿Por qué? Esto es un paso, ¿no? En el segundo paso la flota va a estar aquí. En el tercer paso va a estar aquí. Nosotros ya vamos a estar en la tienda. En el cuarto paso vamos a estar en el siguiente. En el triangulito al lado de la tienda. Quinto paso en esa que parece de peligro. Sexto paso. Séptimo paso. Sí. Llegaríamos a la salida. No podríamos ir a socorro ni nada. Pero bueno. Vamos a ir para abajo. Nos vamos a ir moviendo de a poquito para adelante para huir de la flota. Al completar el salto recibes un mensaje de una nave cercana. Saludos. Te damos la bienvenida a nuestra baliza. Por un módico estipendio te permitiremos seguir tu camino. Muy bien. Un peaje. Qué bueno. Vamos a rechazar educadamente la propuesta. Y vamos a entrar en combate con esta nave pirata. En fin. Lamentarás esta decisión. Bueno. No tenía el telepase. Lo siento. Vamos a dispararle. De forma. Estaría bueno reventarle los escudos. Pero también estaría bueno. Aquí agarramos cuatro salas. No. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar menos salas. Uno. Dos. No me llega. Vamos a agarrar tres salas. Pero vamos a darle a los escudos. Y a la. Lo que son las armas. Porque. Si. Esto empieza a ser mella. Nos puede llegar a hacer bastante daño. Realmente quiero que se queden por lo menos sin una de las armas. Antes de. De entrar en combate del todo. No estoy utilizando los misiles. Sobre todo porque tenemos que hacer una mejora. Y prefiero guardarme. Lo que son los restos. Hasta llegar a una tienda. Y poder gastarlo ahí. Ahí se quedaron sin una de las. De las armas importantes. Se quedaron también sin. Sin escudos. Así que vamos a seguir disparando así. Porque. Si seguimos disparando así. Los tenemos controlados. Parece que están intentando ir. Ahí si vamos a tener que hacer algo diferente. Porque necesitamos. Necesitamos si o si destruirla lo antes posible. Porque están cargando el salto. El tema es. El salto lo empezaron a cargar por aquí. Tienen que llenar toda esta barra. Entonces. Si le rompemos los motores. Los vamos a retrasar muchísimo. Así que vamos a intentar hacer eso. Más allá de que creo que con. Un disparo más. No. Hizo el salto. Se nos escaparon. Bueno. Tarda muchísimo menos evidentemente. Los piratas han saltado. Nos perdimos el botín. Vamos al siguiente lugar no visitado. A veces pasa. Realmente. El rayo a la barda. Es un muy buen rayo. Pero que. Se carga muy lentamente. Descubres un planeta cercano. Salpicado de asentamientos. Pero ninguno de ellos. Responde tus llamadas. Muy bien. Vamos para. La tienda. Si. No tenemos mucho para. Intercambiar. Pero. Tenemos que ir a la tienda igual. Un ingeniero de naves. Está montando una tiendecita. Aquí. Vemos que tiene. Aturdidor. Iónico. Energía necesaria. Uno. Aumentos. Tiene también. Hackeo aturdidor. Y recuperación de drones. Esto es importantísimo. Voy a comprar este aumento. Porque este aumento. Es uno de los más importantes del juego. La recuperación de drones. Porque. Si lo. Juntamos con otros. Podemos llegar a hacer. Digamos. Ciertos drones en particular. El de defensa. El de reparación. Podemos llegar a hacer. Muchísimo daño. Después el tema es que no nos alcanza para más nada. Si podemos comprar algo de combustible. Que me interesa. Por lo menos dos. Y vender. En realidad tenemos esto para vender. Porque los misiles leto. Estos son bastante malos. Y. Pero prefiero guardármelo. Por las dudas. De llegar a alguna nave. Que no podamos. Traspasar sus escudos. Y decir. Bueno. Por lo menos tenemos los misiles para utilizar. Vamos al salto. Si. Si. No he visitado. Puede ser que. Haya una nave. Y acá que dice. Ah. Hay un campo de asteroides. Además. Ok. Muy bien. Detectas una nave exploradora rebelde. Parece. Uf. Tengo el croma. Ha salido un poquito más. El sol. A ver. Voy a frenar un minutito. Y voy a tratar de arreglar el croma. Porque voy a tener que bajar la persiana. Sí o sí. Porque es un día nublado. Pero realmente. Está entrando ahora muchísimo más luz. Y. Eso está impactando en el croma. Ya vengo. Bien. Croma arreglado. El tema es que sepan disculpar. A veces. Estoy mirando todo el tiempo acá. Y no miro la pantalla. Para corroborar. Digamos. De vez en cuando la miro. Pero a veces. Se me pasa. Bueno. Vamos a intervenir. Para defender el puesto de avanzada. Es una nave normalita. Una nave responde. Responde a tu amenaza. No sé quién eres. Pero nadie desafía a la flota rebelde. Ok. Tienen un drone de ataque. Eso no me gusta nada. Vamos a ver si podemos dañar también al drone. No sé si llegamos. Bien. Este tiro es ideal. Este tiro es ideal. Porque le agarramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco salas. Incluida la de motores y la de escudos. El tema es que me parece que vamos a recibir algo de daño antes de cargarlo. Porque el drone este ataca continuamente. Y no nos va a dar el tiempo de regenerar los escudos. A menos que lo destruyamos rápido. Vamos a ver. Bueno. Ni hablar. El rayo a la barda es muy bueno. El tema es que necesitamos algún tipo de acompañamiento para el rayo. El puesto avanzado contacta contigo. Esto sí. Esperaban que les sirviésemos gratis porque derrotaron a la federación. Toma esto a modo de agradecimiento por tu ayuda. 3 y 19. Muy bien. Salto. Vamos a ver. Quiero. Porque antes de entrar al campo de asteroides. Porque el campo de asteroides es bastante difícil. Vamos a tratar de subir dos niveles aquí. Pero no me llega. Entonces no. Porque me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Tener algo más del escudo. Pero realmente no va a ser posible. Así que vamos para no visitado. Llegas a un cinturón de asteroides. Y descubres que hay una nave exploradora automatizada de los rebeldes. Prepárate para combatir. Muy bien. Frenamos. Vamos a atacar desde aquí. Motores. Escudos. No. Vamos a atacar desde el otro lado. Porque quiero romperle las armas. Sobre todo porque seguramente los asteroides nos ayudan bastante con el tema de los escudos. Y puede ser que justo cuando dispare el rayo a la barda los escudos estén caídos. Entonces vamos a aprovecharnos de eso. También puede ser que caigan los nuestros. Porque los asteroides también nos pegan a nosotros. Vamos a ver ahí. Daño. Muy bien. Se quedan además sin maniobrabilidad. Eso significa que todos los asteroides deberían pegarles. Pero vamos a verlo. Igual creo que con la próxima ya... Sí. Caen. Bien. La nave explota dejando atrás de una considerable cantidad de restos muy útiles. Continuamos. Vamos a tratar de cargar el motor lo antes posible. Porque no nos podemos ir hasta tanto no esté cargado. Salto. Muy bien. No llegamos a otro lado, ¿no? No. Vamos para aquí entonces. Después de que haya una nave. Ok. Nuevo lugar. Hay una nave automatizada. ¿Cuántas naves automatizadas nos encontramos allá? Todas son. De los rebeldes estacionadas. Cerca de unas estaciones espaciales. Tus sensores indican que sirve para almacenar o como almacén de suministro militar. Es decir, atacar la nave automatizada para hacerte con el alijo. Vamos. Encima es una nave que casi no tiene defensas. No llegamos a... A ver. Sí. No me va a dar el ángulo. Sí. Si me da el ángulo para agarrarle cuatro... Aparte haciendo dos de daño por cada uno. De un solo tiro la destruimos. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. El tema es que puede ser que nos haga daño antes, ¿eh? Tenemos que disparar antes que vuelva a disparar. Ahí está. Bien. De un solo tiro cayó. Recuperas todo lo que puedes de la nave destrozada. Vamos a investigar la estación. La estación estaba abandonada o lo han dejado limpia. Parece que hace mucho que nadie la usa. No encuentras nada útil. Vamos a saltar. Tenemos algo de tiempo. Tenemos aquí una baliza de socorro o esta de aquí. Y nos quedan más o menos uno, dos, tres. Tendríamos que ir aquí abajo o a la de socorro. Cualquiera de las dos. Vamos a la de socorro. Puede ser que haya algún tipo de botín un poco más suculento. Llegas a una baliza de socorro cerca de un pequeño cinturón de asteroides y encuentras una nave con símbolos piratas. Parcialmente aplastada entre dos rocas enormes. Probablemente estaban minando ilegalmente el cinturón sin contar con el equipo adecuado. Cosa que pasa. Bueno, intentamos liberar la nave disparando contra las rocas. Destruir y saquear la nave. Solo son piratas o arma de rayo. Liberar la nave con un corte de precisión. Vamos a utilizar esta. Siempre la que está en azul es la que es la más adecuada. A veces no va a aparecer ninguna porque no tenemos el equipamiento o, por ejemplo, no tenemos los tripulantes adecuados. Usas tu rayo para realizar unos pocos cortes de precisión en el asteroide. La nave activa el motor para darse un ligero impulso y la roca se rompe en pedazos. Te dan las gracias y te ofrecen parte de los recursos que han obtenido. Muy bien. Misiles, unos drones y algo de restos. Que nos sirve muchísimo. Podemos ir hasta aquí. Sí, vamos a ir hasta aquí. Y lo que no sé, ahora lo vamos a revisar, si nos da para hacer un salto de ida y vuelta en la baliza de abajo. Esta baliza de largo alcance está casi oculta dentro de una nebulosa. Cuando el motor hiperluz termine de cargarse podrá saltar al próximo sector. Tus sensores han detectado una nave de refugiados que va a la deriva por el sistema. Sin duda se trata de una de las muchas naves que huyen de los rebeldes. No parece que te haya detectado o eso intentan hacer como no te han visto. A ver, vamos a contactar con ellos. La nave se alegra de virtudos. No les quedan muchos suministros, así que te ofrecen la posibilidad de negociar. Realmente no me interesa cambiar esto. Porque no necesitamos tantos misiles. Vamos a rechazar educadamente la propuesta. Si venimos aquí, el próximo va a estar sobre nosotros. Y el otro ya estará adentro. Así que vamos a cambiar de sector. Vamos a ir a un nuevo sector. Y aquí tenemos ya para elegir el segundo sector. Pero esto lo vamos a elegir en el próximo capítulo. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Chau chau, hasta la próxima.